Bueno, si te quieres cambiar de HUD, aquí te traigo los mejores de Brasil a 4 de 2. Aquí comenzamos con Clever, este jugador jugó con Ivan Sege y estuvo a punto de ganarle. Están empatados al momento y esta jugabilidad es toda derecha, por lo que es muy fácil dar los tiros y que no te den los tuyos ya que no tienen ángulos. Por ejemplo, también jugó con L de Sin, siempre le tapaba al lado izquierdo para jugar por el derecho y sí le hizo competencia a L de Sin. Y pues aquí te dejo todo el HUD completo, rápido y si quieres tomar la pantalla también el botón y todo. Así que aquí te lo dejo. Aquí está el otro HUD a 4 de 2, este es de Zangado, él gana un torneo de Celica, por lo que si quieren jugar con el MP o quieren moverse rápido, este es muy bueno. Ya sé, pues él tiene mucha inteligencia pero sí sabe usar su HUD. Y sí, este es el chico que jugó con Stakey y por eso traigo el HUD que todos pedían, por el de Zangado que jugó era el dúo. Y pues ganaron el torneo, así que te lo recomiendo por si lo quieres copiar. Y bueno, aquí está el custom completo, así que si quieres toma la captura y después lo copias, se ve muy fácil. Por último un custom HUD a un pie que colocarás paredes a un pie y paredes de frente, por lo que este HUD es muy rápido, por lo que si quieres copiarlo ahí te lo dejo también. Y aquí está su HUD también, si quieres que reaccione a un HUD tuyo pues nomás me comenta sin veo.